¡Ave! ¡Venga, venga, venga! Ahí está llegando Valdemar. Bajemos un poco la música. Bajemos un poco, digo, tampoco. Es viernes. Esto es otro programa, esto es Intratables. No, no, no vamos a cambiar por un cambio. Estamos en vivo. Se crió en Miami, Valdemar. ¿Dónde? Se crió en Miami, Valdemar. Tiene un acento colombiano-venezolano, ¿no? Tiene un acento muy de la Florida. Muy de la Florida. Buenas noches. A ver dónde nació, si tiene domicilio en Argentina, Valdemar. ¿A todos esos asesores hay que pagarlos? Yo creo que probablemente ya a alguien le debes estar pagando, creo, con preocupación. Espero que no sea el Estado, pero a alguien le debe estar pagando. Ahí está entrando Valdemar con todo su cabello. Igual hay que decir que han venido...